Hola, me llamo Pablo Ásquez Cobos, tengo 25 años, soy de nacionalidad española, de Ávila, creo que soy el único abulense en Australia, bueno, yo no encontré a ninguno y nada, en España me dedicaba a la reparación y venta de electrodomésticos y era autónomo. Pues nada, decidí venir a Australia por romper un poco con mi vida de España, estaba cansado de tener una vida de rutina, de hacer siempre lo mismo y Australia era como un destino que siempre me había llamado la atención de venir y nada y pues dejar todo y venirme para acá y para mí a día de hoy es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pues la verdad que me ayudó mucho porque yo bueno llevaba días con la idea de quererme venir a Australia y entonces pues miré todas las agencias que traen estudiantes a Australia y la que realmente me transmitió mucha confianza fue Dingos y por eso decidí venir con ella y nada, una vez que me puse en contacto me hicieron todos los trámites súper fáciles y nada, aquí estoy en Australia. Sí, es como me lo imaginaba pero diferente, por ejemplo, en el tema de la naturaleza, de los paisajes es increíble, pero como de lo que más ven de Australia, como los 12 apóstoles, West Sunday, tiene más marketing de lo que luego realmente es, pero luego el país en sí te va a lugares que son menos conocidos y son una verdadera pasada y luego sobre todo la calidad de vida, cuando te acostumbra a vivir como viven los australianos en Australia es increíble, o sea, es una vida muy fácil, muy feliz, o sea, no me quiero ir de aquí. Para salirnos a la entrada de un poco Ft de los economies de internet, por lo que ahora Japón es un poco más importante. Gracias por ver el video.